La Guardia Civil desarticuló una organización delictiva dedicada a traficar con eritoproyectina, más conocida como EPO, para deportistas a nivel nacional e internacional. Gracias a la información recibida de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, se tuvo conocimiento de que varios deportistas podrían estar accediendo a sustancias dopantes a través de Internet. Se identificaron al menos siete páginas web que ofertaban esteroides anabólicos sin control sanitario y se intervinieron judicialmente. Varios ciudadanos de nacionalidad serbia eran los encargados de la organización de las páginas web y de las diferentes vías de pago, mientras que otra célula compuesta por españoles extraían los medicamentos del circuito legal español a través de una clínica de diálisis en Cádiz y los almacenaban para su envío. Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte,